Bueno, muy bien, volvimos. Decíamos antes de la pausa que ellos se quieren mucho, se dicen siempre la verdad. Vamos a descubrirlo en este juego. A ver si dicen la verdad o se mienten. Porque de eso se trata. Es como una terapia esto. Ahí está, es una terapia. Yo voy a estar acá, simplemente los voy a escuchar. Pero antes, vamos a recordar que van a estar jueves. Sí. Es el último jueves, jueves 5 a las 21 a 30 horas de allí. El Teatro Mubi. La última función, esto es en familia, para venir a divertirse, a reírse, obviamente. Van a haber cuatro monólogos y un montón de interacciones para pasarla bien. Las entradas se compran en muvi.com.uy o en Boletería del Teatro. Y es la última de verdad, ¿no? Como los recitales de los oblimareños, que siempre son el último recital. Este es el último podcast. El último último de este año. Así que, cierra ahí. Jueves que viene. Chicos, ahí tenemos juguito de limón. Juego de limón. ¿Ok? El que pierde, se va tomando, son tres cada uno. Y bueno, y ahí vamos viendo, ¿no? Es el mejor de tres. Perfecto. ¿Les gusta quién empieza? Y no sé, que empiece lo más viejo, capaz mejor. ¡Upa! Acá empezó el divorcio, ¿eh? Empezó el divorcio. No, 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 tirás vos. Bueno, vamos arriba. Vos no podés mirarme. No, 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 él no te ve, él no te ve, no te ve. Por eso, yo tengo que leer la seña. Te tengo que leer. Tirás y le decís el número que tenés. Tengo nueve. ¿Estarás mintiendo, diciendo la verdad? Nueve, así nomás. No me va a decir más nada. No, podés hacerle preguntas. ¿Es un cinco y un cuatro? Ah, no sé sumar bien. Sé que suma nueve, pero no... Estás mintiendo. Si lo divido... Estás mintiendo. ¿Seguro? Sí, 100% seguro. Y te vas a tener que tomar uno de estos, mirá. Bien, o sea que sería este en ese caso. Ese sería. Mostramos el número. Tenía nueve, o sea que este se viene y este es el tú. Soy muy bueno. Es juguito de limón. Juguito de limón, te queremos ver la cara. Soy muy bueno. Puede ser de una, fondo blanco, lo que vos quieras. Lo que estás acostumbrado a hacer, fondo blanco. Perfecto. Gracias. ¿Estás seguro que es juguito? Sí. Quedate tranquilo. Muy bien. Es puro, puro. Tirás vos. Vamos arriba. ¿Estás jugando el póker? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto? ¿Sin mirarlo me vas a decir? Sin mirarlo. Es un nueve. Es un nueve. Es más, es un seis y un tres. Es mentira. ¿Seguro? ¿Estás preparado? Sí, es mentira. Es mentira. Sí. Mirá, y sacó igual que vos. O sea, qué increíble, ¿no? Era difícil esa. Qué increíble. Aparte, seis y tres también. Exactamente igual. Exactamente. Chicos, no se copian en los monólogos, me parece barbón, pero se copian en la tirada de dados. No, verdad. Vamos por el segundo. Te acabo con más. La gente dice en casa, no, debe ser un juguito con dulce, no. Señora, es feo de verdad. Bueno, va para arriba. Está sumando el pibe. Si querés, traemos a Mateo para que nos diga a ver cuánto es. Tengo diez. 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 O sea, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cinco y cinco? No. ¿No? Mirá qué loco. No. O sea, que no sabe mentir él. Me estoy dando cuenta que no sabe mentir. Para mí no sabe mentir. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. ¿Estás seguro? Sí, 100% seguro. Bueno, perfecto. Se estaba mintiendo, tenía onda. Yo pensé que era... No paramos de mentirnos. Qué increíble, ¿no? Yo pensé que éramos amigos, además. Qué increíble. Yo pensé que éramos amigos. Pará, este juego, si hay aciertos, no es divertido. La gente en su casa, lo estamos haciendo de gusto. Estamos por suspender la función del juego. No, no, tranquilo. Es un juguito de limón. Perfecto. ¿Vamos por otro? Bueno. Nos vamos limpito por adentro, ¿no? Nos vamos. Pero estás loco, muchacho. Upa. Lindo número ese, ¿eh? Nos gusta. Te escuchamos. ¿Conocés la psicología inversa? Es un 9. La psicología inversa es la que le hago a mi hijo Mateo. Es un 6 y un 3. No te comas la comida, no. Es un 6 y un 3. Es un 6 y un 3. Es un 9 de nuevo. Es un 9 de nuevo. El mismo número. ¿Vos sabés que ahora sí estás diciendo una mentira? Me encantó. ¿Te aseguró? Ahí vine. No te puedo creer. Vos, pero vos están rotos. Tres veces el mismo número, el 63 o el 36. Jueguenle, chiquilita. Salgo de acá y voy directo para el casino. Tremendo. Bueno. Bueno, la última, ¿eh? No se conoce nada. La última, chicos. Callate, loca. Chicos, esto termina. Traemos un tequila y la hacemos completa ahí. Te toca, Germán. Tirás vos. Esto termina 3-2. Si emboco, gano. Si pierdo, ganás vos. Pará, no, no. Si estamos uno y uno todavía. Sí, sí, pero acá se define. Se define acá. Ah, se define acá. Sí, claro. Bueno, no me griste. No, no, para que te gare. Me gusta que te hacen juego los dados con la camisa. Callate, no me... No me... Vos sabés que estaba explicándome eso hoy. Bueno. Tengo un 8. Ay, te juro que... Está re feliz porque dijo... Tengo un 8. Te juro que tengo un 8 y no estoy mintiendo. No estás mintiendo. Tenés la posibilidad de ganarlo o de perderlo con tu respuesta. ¿Te queda claro? Tengo un 8 para cenar. Tengo una presión ahora. Tenés un 8, tenés un 8. Pará, pará, pará. El que pierda hoy le paga el ticket al otro del asado. Opa, es buena esa. ¿Ah, pagan ticket entre ustedes? Sí. Perfecto. Duplicamos. Es buena. Es buena y queda grabado. El que pierda el juego le paga el ticket al otro. Perfecto. Está mintiendo. Está mintiendo. Asado gratis. ¡Oh! ¡No va pa' ahí! Asado gratis. Y tomá los dos. Mirá, los dos vas a tomar. No, para. Brinde, chicos, brinde. Salud. Te va a pagar el asado. Salud. Ahí está. Salud. Perfecto. Un placer enorme tenerlo como siempre. Así que ya sabemos, ¿eh? Última función. Este viernes, 21 a 30, así en Sala Teatro Movie. Exactamente. Gracias por la onda. Placer enorme. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Vieron el programa de Loco Abreu? Trato hecho.